La fiebre que ha provocado la boda real entre Meghan Markle y el príncipe Harry ha llegado hasta los famosos. Uno que se ha sumado a la lista de seguidores del enlace más popular del año ha sido Mark Anthony, quien con el humor que le caracteriza publicó una divertida imagen sobre el evento más visto del momento. En primera línea, Bobby Precioso, bendiciones, escribe junto a una imagen en la que el artista posa con una pantalla gigante detrás que muestra a los invitados de la boda a los que imita como si estuviese con ellos. Lo hace con una pamela improvisada de por medio y haciendo una supuesta lectura de la boda, el puertorriqueño madrugó para verla más esperada. Así lo demuestra el reloj de la pantalla de su televisión que marca las 4 y 9 de la madrugada. Descamisado y con carita de sueño, Mark no estaba dispuesto a perderse el enlace al que acudió uno de sus grandes amigos, el futbolista David Beckham. Suscríbete a nuestro boletín siempre con sentido del humor, el intérprete de ahora quien hizo este divertido guiño con el fin de celebrar y felicitar a los novios por tan emotivo momento. Uno que él ya ha vivido en varias ocasiones tras pasar por la vicaría tres veces, una con Dayanara Torres, otra con Jennifer López y la última con la venezolana Shannon de Lima. Ninguna tuvo un final feliz pero con las tres parece tener una relación cordial y amistosa. En el caso de J.L.O. y la ex Miss Universo le unen además cuatro hijos maravillosos a los que adora. Volverá a subir al altar, eso no lo sabemos, al menos nos queda claro que le gustan las bodas, gracias por el sentido del humor Mark. ¡Suscríbete al canal!